¿Qué tal amigos? ¡Muy buenas! ¡Vamos a volar vuestro amigo Ruti! Voy a hacer un de los cuatro vídeos de los cuatro mapas del Battlefield 3 ahora mismo, ahora es frontera del Caspio, ahora mismo Metro, 2014, Golfo Domán y Operación Firestone, entonces empezamos con el primero que es este y a ver, ¿de qué es algo yo? Venga, ahí podemos coger el licorcero y seguimos con la estática de la capturadora y no sé por qué, bueno a veces mía que está puesto a estudiar y ya me han quitado se está estudiando audiovisuales, me lo quita, bueno porque yo no puedo que se me ha ido ya a una de la caza ya aunque seáis padres lo comprenderéis vamos a ver, tú pa' dónde te vas a meter, mira este, mira este que se ha metido ahí en la castaña dios mío de mi alma, dios mío de mi alma, ¿esto qué es? pero bueno tío, hombre mira, el costuye este, vamos a denunciarle el y ahí se quiere dar tío, toda la partida con el avioncito que yo, mira yo, por un casual de la vida, me voy a caer en tu puta madre a ver, aquí está, mira, 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 tonto lava pero bueno, que esto qué, hombre, qué me está pasando ahí espera, levanta, levanta el vuelo, chaval, no te va a pasar nada tú levanta el vuelo y para abajo aquí vamos a poner las minitas yo que en solitario, mira, unas veces sí, otras veces no y el helicóptero, ¿dónde está? ahora venga parece que hay un tanque enemigo al norte de tu ubicación veo un tanque enemigo es que yo aquí estoy muy perdido, más perdido que Dan el día de la madre me van a matar, me van a matar a ver, alcanzaremos, chaval si hay dos tanques ahí, ahí no podemos hacer nada por lo menos yo que tengo, vamos a ver, aquí hay un tío está directo, está directo, de cazarte para por andar el objetivo de cohesar en tranca eso es un helicóptero enemigo tiro por aquí estoy a 400 y pico de metro, tío porque mis armas no fijan como si era el enemigo que desciende de su casa estoy donde esté hombre, por favor no, 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 no así Hay algo aquí para coger ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Ey, me dará y todo! ¡Ey, me dará y todo! ¡Me va a verlo, eh! ¡Chos mío de mi vida, tío! A ver qué hago yo, ahora. ¡Vamos! ¡Ah, voy! ¡Odiós! ¡Mira mi arma! ¡Vamos a comer también! ¡Vale, maestro! ¡Vale! ¡Hay un trascotirador enemigo al oeste de tu ubicación! ¡Ah! ¡A ver, me cago en tu muerto! ¿Por dónde lo ha pasado? ¡Ay, Dios mío! ¡Por poco! ¡Por favor, tío! ¡Pesaor! ¡Pesaor el helicóptero! ¡Pesaor el helicóptero! ¡Venga, tío! ¿De dónde ha caído? ¡Saltacones! ¡Vale! ¡Venga, ya! ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡Por favor! ¡¿De de dónde, tío?! ¡¿De de dónde?! ¡Vale, tío! ¡Por favor! ¡Que yo! ¡¿Qué pasa aquí?! ¡Estoy viendo un enemigo con una ametralladora justo al oeste de tu ubicación! ¡Perfecto! ¡Ya me lo he hecho yo! ¡Rancopilador enemigo avisado! ¡Vale, bueno, bueno, bueno! ¡Vale! ¡Vale, bueno, bueno! ¡Vale! ¡Al oeste de dónde estás! ¡Hay un enemigo con una ametralladora! ¡Acabamos de entrar en el objetivo, Charlie! ¡Un francopilador! ¡Tenemos el control del objetivo, Charlie! ¡kaaa! Ay, perdonadme que no hable, ya sabéis que muchas veces me concentro, tengo una neurona muy gorda, y no puedo, mira, ya se ha bajado, y esto, y esto, y esto, y lo pesado, es menda este, ahí Uff, hay una mina ahí, venga, vamos, vamos, que rompería, venga, mira, mira el bosque, cuida tu bosque, no lo quemes, mira como cae, mira como cae, mira como cae, no va, no va, ahí va, ahí va, ahí, venga, el perulito en España ha caído, este tiene metralladora, este dispara al este de donde estás, hay un franco tirador enemigo, vale, estoy viendo a un soldado con Parker, aquí que era la solución a las que lo hicieron, watery, las que falan se equilibriumó, que, lo, lo que digamos,Cap kull en la primera humanidad, y lo hice y lo exercicio multimedia una buena pasión y recera también, revelando, tirador, Otro castañas mamadas, que nos revientan. Venga, ya te va a coer, tío. Pues sacamos los bolsos, la nevera, y nos quedamos aquí. Al este de tu ubicación hay un franco tirador enemigo. ¡Atención! Se ha deudar el objetivo eco. ¡Atención! Se ha deudar el objetivo eco. ¡Te debo a una! ¡Aleos! ¡Hombre, no tiene que quitar tanque, ¿no? ¡Atención! Se ha deudar el objetivo eco. Es normal. Si el tanque es tuyo, te vas a repararlo y después me voy a montar yo y me voy a llevar el tanque. Es que... es que lo haces, lo que lo hace. Digo que lo hace. A ver, tú, ¿dónde vas a tirar? ¿Dónde vas a tirar tú, chiquillo? Aquí está, intenta entrar por ahí. He detectado un enemigo con un extrañador ajusto al este de tu posición actual. ¡Vámonos! ¡Cuidado que hay aire arriba, chiquillo! Cuidado, asistieron de metralletar enemigo, un cambio. Parece que hay un enemigo con un ametrallador a punto al norte de donde estás. Así que no se desvanecó. Mira, mira, hay un enemigo con un enemigo con un arco. Bueno, mira, mira, algo, algo. ¡Eh! ¡Ah! Parece que hay un ancque enemigo al norte de tu indicación. Dime, dame buena posición, aquí llueve a tu. Vamos a actuar este Está bueno, ¿dónde? Es que está aquí arriba Bueno, pues me han llevado, por lo menos me han llevado unos pocos por delante Me lanzo con esto, yo lo mato con eso y arrancando y dándole al soldado en la cabeza Bueno, ¿dónde salimos? Aquí, vamos a trolear Aquí, vamos a trolear, a trolear aquí Aquí, aquí Y yo ya estoy perdido Yo ya no donde estoy Vamos, esto donde, a ver He detectado un helicóptero enemigo Con este de su posición actual ¡Eh, eh, eh, eh! Eso que ha sido, tío Es que lo ha atravesado, tío Lo ha atravesado, macho Es que, la, la da en la cola, tío, no me jodas Estoy, estoy Si que yo salte ahí, eh, que te va a caer Que te va a caer Me vio, me vio, me cago un tupo ¡Me ayuda a buscarme el perro de aquel! Estoy viendo que he tenido con una ametralladora justo al sur de tu posición Tenemos el objetivo para... He avistado Vale, ya, ya me cae bien Vamos, venga A huir Bueno, vale, no importa No está mal ¿Qué le haces, tío? Pongo las mides y me da, tío Yo es que tengo esta mala follada que tengo, hijo No sé por qué Ay, ya se me ha olvidado otra vez ponerle a esto Quitarle a esto este sensor térmico Bueno, bueno Ya está el rute aquí Mira, 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 mira Ya, coño Una autopía He visto un francoteador Se ha neutralizado el objetivo, Charlie Vaya un francotirador enemigo al norte de tu posición Joder, joder ¿Qué te puede creer esto, tío? Ah, bueno, ya está, ya está el helicópterito Ah, el helicóptero me va a reventar, eso, tío He detectado un enemigo con una ametralladora al oeste de tu posición Veo un helicóptero enemigo Joder, joder, que se me va No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo A ver, a ver, a ver, ponte en posición que yo te pueda Y esto, tío ¡Helicóptero enemigo! ¡Helicóptero, helicóptero enemigo! ¡Oh, Dios! Vale, he visto un helicóptero enemigo A ver si me puedo subir un poquito Parece que hay un patrón de silencio en el igualdote de tu situación Ahora ¡Helicóptero enemigo avistado! Tenemos el control de objetivo eco A todas las patrullas, han llegado los suministros Soldado enemigo avistado Parece que hay un francotirador enemigo al oeste de tu ubicación Vale, he visto un helicóptero enemigo Sí, que yo Al oeste de tu ubicación, hay un helicóptero enemigo Acabamos de neutralizar el objetivo Charlie Vale, estoy viendo un helicóptero enemigo He identificado un objetivo clave Derribadlo Escuchad, ya tenemos el control del objetivo Charlie He detectado un enemigo con un ametrallador al norte del norte Aguantesta tu posición Eh Eh Vaya, hombre Es que es el colmo de la mala suerte que yo tengo, eh De verdad, eh Es que es el colmo de la mala suerte que tengo, eh El colmo, tío De la mala suerte Es el colmo, tío Hay que ver, hay que ver Al sur, ¿dónde está el sur, hombre? Al sur, para allá, vale Joder, para allá, para acá Lo hay de azul Cuidado, que no me acuerdo Dónde quitarle la de esto Necesito que me arreglen el vehículo Ya está, ya está todavía empezado Pero, pues si es que es normal, tío Si es que es normal, pongan C4 y me pongan de todo, hombre Y me pongan de todo 6, 6 Ay, y esto lo aumento Es normal que me pongan de todo Me cago, la madre que los parió Vamos a ver ¿Cómo era esto, hombre? Vehículos Esto, esto que, visión nocturna, no Visión de zoom Lo que yo tenía Este está más detallado que el otro Pero yo pensé, el otro Me gustaba más en el waterfiltre No en este, no se lo podemos sacar a ti ¿Metro? ¿Para qué hablar de metro? ¿Metro? ¿Qué es lo que tú? Esto es una trampa y lo que sale acabado Mira esto ahí, la piedra Eh, mira lo que hay aquí, mira lo que hay aquí Mira, mira, mira Estoy viendo un enemigo con una ametralladora justo al norte de tu posición He visto a un soldado enemigo He detectado un frangoteador enemigo justo al norte de tu posición actual Al norte Al norte, al norte es por aquí No me sale ya nada, eh Ya no me sale meterse de tancazo al helicóptero, ¿verdad? Vale, he visto un tanque enemigo Un tanque enemigo, un tanque Vale, ahí está el tanque Vamos a ir Ahí está, ha pasado por encima del otro Vale, he visto un belláculo enemigo Toma, en toda la cabeza te he metido con Tortán Esto Escuchad, y oyeremos el control del objetivo alfa Esto es lo que va a dar A este primero, a este primero, a este primero A este primero Mira, 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 mira Y se queda ahí un pare El misil Míralo Ay, que se queda He visto a un soldado enemigo Parece que hay un soldado antitanque enemigo al norte de tu ubicación Vámonos Aquí el oficial, aeronave arcillada atacando Sí, que hizo, se mueve más una bandera en tarifa tan querido Muy largo esto Ay, 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 mira, mira que postura Mira que postura, mira que postura Mira, mira, mira ¡Uy! Vale Toma por culo Bueno, primero de cuatro ¡Ole! ¡Alza! ¡Venga! Ah, muy bien ¿Qué es lo que he hecho yo? ¿Qué es de apoyo? Muy bien Tanque con el bate Bien Cara de vina Salones 2 Y... Omitir A ver, es que le hemos quedado Hemos ganado Lo importante 8 o 6 Bueno, no está más Bueno, señores, nos vemos En la siguiente Hasta ahora ¿Qué es lo que he hecho ? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!